El Área de Deportes Municipal anuncia que dentro de las próximas salidas previstas del programa de senderismo de otoño aún quedan plazas disponibles tanto para realizar las rutas familiares como las rutas dirigidas solo a adultos. Las salidas serán al entorno del Valle del Genal este domingo 12 de noviembre y el sábado 18. Son dos rutas diferentes pero al mismo sitio, una ofertada para la familia el próximo sábado día 11 y otra ofertada para rutas de adultos y demás que no es un recorrido familiar. En esas rutas ofertadas tanto el día 12 como el día 18 al Valle del Genal habrá dos posibilidades, una ruta corta y una ruta larga. Sin embargo en la familiar habrá una única ruta de unos 8 kilómetros aproximadamente. El destino de ambas rutas es el idóneo ya que el Valle del Genal presenta en estos meses su mejor aspecto. Es un lugar de singular belleza que se disfruta en su máximo esplendor en otoño. En este momento del año presenta una tonalidad, una variabilidad de colores impresionante, súper atractivo, súper atractivo para los niños también, que se divierten, que se quedan impresionados con el paisaje y en la ruta familiar de este sábado quedan tres plazas libres, en la ruta para el domingo día 12 quedarían también tres plazas libres y unas 19 plazas libres para la ruta del día 18. Los interesados deben acudir a las instalaciones de la piscina municipal cubierta para formalizar su inscripción y poder disfrutar de estas rutas en el paraje del Valle del Genal. Por la piscina cubierta, que estamos desde la 8 hasta la 11 en horario interrumpido, simplemente formalizar su inscripción por escrito, nombres, apellidos, dejar pagada su plaza. La plaza cuesta unos 15 euros por persona. Incluso para niños hay una serie de descuentos, de ventajas, que pueden consultarlo aquí en la misma recepción. Si hay un momento para ir al Valle del Genal, es esta época del año. Y con su producto estrella, que seguramente lo veremos, lo disfrutaremos y lo veremos en su entorno natural.